Hola amigos, bienvenidos al canal de Juan Antonio Vlog. El día de hoy les voy a presentar Morelia. Aquí vamos a encontrar los dulces morelianos, así que no se lo pierdan porque esto está bueno y va empezando. Bienvenidos. Ok amigos, vamos a empezar ahorita con los dulces morelianos, pero vamos a empezar en el museo, aquí donde todo turista viene a revisarlo. No manches, que chido la vestimenta es. ¿Y cómo se visten los hombres aquí? Ellos se ven su pantalón negro, su chaleco, su camisa blanca. Y acá entre nos, ¿cuál es tu dulce favorito? El ate de Guayabo. Aquí está este ate, amigos. Estos son gorditos morelianos de este lado, muy famosas aquí según la muchacha, mi amiga, mi nueva amiga. Aquí se ven las vitrinas un poquito más mejores, llenitas de dulces, miren. Miren nomás. Que ves ahorita tenemos poco, entonces hay que tratar de tener toda. Y es un lugar muy ocupado, entonces aquí hay mucho comercio, mucha gente viene a visitar y se queda vacío todas las vitrinas. Así es. Ahorita a ver si me llevo mitad de lo que hay. Perfecto, ahorita se lo vamos empacando. Bueno, ya dijo, ya dijo. Bueno, God of Big Vlogs, vamos a tomar un tour ahorita. Adelante. Bueno, amigos, aquí están las maquetas donde enseñan cómo era la factoría de dulces. Básicamente un trabajo espectacular, increíble. Pero ahora vamos a ir a revisar en su tamaño real. Que pues para allá van todos los turistas. Pues esta es nuestra factoría. Únicamente lo que está detrás de mí es la factoría de los años 40, la que acabamos de conocer hace un momento, solo pues en su tamaño real. Contamos casi con todo, a excepción de las dos calderas. Caso de cobre, pues donde se agregaba la fruta para cocerse. De los remaches para abajo es donde tiene el doble fondo. Se obtenía y se pasaba lo que era el caso batidor, que es donde se agregaba la misma cantidad de pulpa y de azúcar para que el dulce quedara como lo conocemos hoy en día. Los remaches para abajo es donde tiene ese doble fondo, esa doble capa de cobre, para que ahí llegara el vapor y estos dos ingredientes se batieran de manera uniforme. Si se reventaba una banda se paraba toda la producción. Este que es similar a una mezcladora, es aquí donde se pueden hacer los dulces garapiñados y también los dulces confitados. ¿Cuál es la parte más favorita de ustedes? La más respuesta es la degustación. ¡Exacto! Estamos esperando, estamos esperando. Vamos a preparar bien a conocer el proceso, pero sobre todo probar. Y al final es el... Es el más dulce, de hecho, pues aquí es la parte más dulce del recorrido. Aquí vamos a preparar el late, ¿no? Ya hoy recién hecho. Esta cocina es una cocina colonial, funcionaba lo que era jugón de leña. Cada jugón cuenta con un orificio en la parte de enfrente y aquí se introducía la leña para hacerla funcionar. Y al contrario del caso, una palita de madera, esta pues nunca nos va a quemar, esta no nos va a pasar lo que es el calor. Las amas de casa tardaban entre 3 y 4 horas preparando la receta. Y una vez que se agregan estos ingredientes al cazo, es muy importante estar batiendo constantemente. Si yo dejo de batir, este dulce se me va a pegar al cazo y también se me va a quemar. Esta pulpa artesanalmente se extraía en sedazos muy similares a los que están detrás de mí, que son los que estaban hechos de tejamaní, de esa madera muy flexible, y también del fin del caballo, que es el pelo del caballo. Va a estar listo. Es primero que el olor al membrillo se hace un poco más intenso. Otra manera también de saber eso es que las amas de casa luego hacían un movimiento con la palita de esta manera y se veía el fondo del cazo, ya que se tenía que despegar del cazo. ¿De qué es ese? ¿De membrillo o qué? Sí, es de membrillo. Esta pulpa es de membrillo. Oye, amigo, y cuando dices como amas de casa, ¿o sea, los hombres no se metían a la cocina o qué? No, los hombres no cocinaban este dulce, eran únicamente las amas de casa. ¿Qué sabores le llega ahorita? Pues el del membrillo ya caramelizado. Cuando ya estaba listo, se levantaba la palita y se tenía que formar esa cortina de dulce. Todo esto que vemos aquí, todo esto que vemos aquí, como pueden ver, esto no tiene por qué derramarse de esa palita, tiene que adherirse aquí, no al cazo de cobre. Igual es así como se preparaba el dulce de manera artesanal, así como se obtenía, pues ya en las casonas. Mira, cuidadito, por favor. ¿Cómo es? Pues, Juana. Es primera vez que visita aquí la fábrica de dulce. Es la primera vez. Mi esposo, pues, él ya conocí aquí. Me trajo a conocer Morelia. ¿Qué le ha parecido? Muy bonito. Mucha cultura, mucha historia. Me voy fascinada de las ciudades. Y pues aquí, me sorprendía. Comidas, dulces, paisajes. Paisajes, mucha cultura, mucha historia. Momento, experiencia, porque es la ciudad de Romance. Muy bien. Provecho, provecho, madrina, ¿cómo? A ver, pruébalo y dígame qué. No, está muy caliente ahorita. Oh, se tiene que enfriar, sí, es cierto. Ahorita que se enfiere, me lo pruebas. ¿Lo ha probado antes? ¿Primera vez? Sí. Oh, yo quiero su reacción, quiero ver su opinión. ¿De la quemada? ¿De la quemada? ¿Con el sabor? De los dos, de los dos. Sí, perfecto. ¿Primera vez que lo prueban? Oh, mira, eso yo lo sabía, es primera vez que lo pruebo. Pues yo ya lo había probado antes, pero vamos a probar este artesanal. De nada. Ahora sí, solo vengan a la ciudad de Morelia, aprovecho. La comida, el arte, todo está muy bueno. Era talla 36, ya soy 40, miren. Miren, aquí tiene. Y bueno, este, ¿me permite un momento? ¿Se está caliente o qué? Las personas que iniciamos desde nuestra sala de galería, pues aquí es donde termina el recorrido. Una, dos, tres, porque el dulce moreliano es muy delicioso. provecho. 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 A ver, amigo, a ver, algo que sí me interesa preguntar de ti. ¿Cuánta sabiduría tanto que sabes de esto? ¿Cuánto tiempo tienes ya haciendo guías? Dos meses. ¿Dos meses, hermano? Felicidades, te sabes todo. Muchas gracias. Sabes todo, échale muchas ganas. Qué bueno, ¿eh? comencé aquí hace poco, la verdad, tiene, apenas un museo, tengo dando recorridos, un mes, tres semanas aproximadamente, un mes, este, dos semanas. Acabo de comenzar y bueno, este, tratamos de hacer este recorrido, más que allá un recorrido, una tradición, que las personas conozcan algo que identifica mucho a Morelia como lo es el arte moreliano. Y felicidades, porque tanta información resumida para nosotros. Muchas gracias. Así que aprendimos. Gracias. Con nada. Como niño feliz salimos de aquí. Sí, a probarlo. Ok, amigos, ahora sí vamos a probar este arte que está bastante caliente, a mí sí se me hace caliente. A mi amigo José, a él no se le hizo, a él no se le hizo caliente, pero a mí sí. Pero pues, igual ahí se le sople como la sopita. Sí. La verdad está buenísimo. Como dijo el muchacho, lo que, el primer sabor que te llega es el membrillo. El arte es muy tradicional aquí, pues es de Morelia, imagino, yo lo conocía porque pues de mi pueblo ya llegaban las barritas de arte, que pues ya estaban cuajadas y frías. Pero, este yo ya lo conocía anteriormente, pero no lo había probado recién hecho. Entonces esto sí es nuevo para mí. El calor, o lo caliente, sí lo hace un poquito, no sé, el sabor lo hace un poquito diferente. Diferente porque te queda mala lengua. Pero está, está completamente delicioso, la verdad. Si es muy dulce, para los que no lo conozcan, es un dulce, muy dulce. Literalmente con este vasito, ya me empalagueé. ¿Cuántos de ustedes no tienen sobrinos, hijos, nietos y todo? Que hagan un poquito, literalmente se tardó 5 a 6 minutos en hacer todo eso para 20 personas. Está fácil. Bueno amigos, ahora sí que van a decir que bien, que bien repito aquí, de la botella Award, pero la quiero promocionar, es parte de mis proyectos. Si ustedes necesitan una botellita, que más que curiosa, esta de aquí, miren. Esta de aquí, pues es muy útil, le puedes poner jugo, agua, refresco. La puedes colapsar, y después, la guardas, para tener, agua, en otros momentos, que tengas sed, para refrescarte, en otras palabras pues. Pero bueno amigos, si la quieren, aquí va a estar el link, en la descripción, donde la puedes conseguir. Diferentes colores también. Gracias. Seguimos. Bien, ya estamos en el mercado, donde vamos a encontrar, uno de los dulces, que más nos recomendaron, ahí en el museo, del dulce moreliano. ¡Cado Big Vlogs! ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al... ¿Qué te gusta? ¿Qué te llevas? Vengo como tal, con dos, pero voy a ver, si los dos los compro. Las dos dulces, que me recomendaron, en el museo, del dulce moreliano, el cual es el ate de guayaba, y ¿cómo se llama el otro? Las morelianas. Las morelianas. Así que, pues a ver, lo chequen en mi canal, para ver si logré conseguirlas. Vayan a suscribirse, y revisen su canal también. Bueno, vamos a ver aquí, de este lado, pues aquí empezamos con las artesanías, y después, nos vamos directamente, con los dulces. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué chulada! Aunque esto no es dulce, ni es mascarilla, quiero enseñarles, los platitos de cobre, aquí arriba. ¡Qué bonitos! Miren nomás. ¡Ahí está doña Pati querido! ¡Wow! Es una chulada, la verdad, lo que encuentras en este mercado. Bueno, primer puesto, Godobit Vlogs, que andamos buscando, morelianas, amigos. Y aquí ya puedes empezar a ver ahí, ¿qué? ¡Godobit Vlogs! ¿Qué hay? Aquí hay otro puesto, mira, de dulces, por favor, pasa. Amiga, ¿vendes morelianas o ate? Ah, mira, mi amiga, aquí vende morelianas y ate. ¿Me puedes enseñar las morelianas, por favor? Puedes preguntarles. ¿Estas de aquí, tú sí las recomiendas, como el dulce más favorito de la gente? Sí, lo puedes probar. Vamos a probar. Y vas a comprar, no solamente se vale probar. No, sí, se tiene que comprar. Gracias. ¿Y si gustas probar las morelianas? ¡Wow! Amiga, ¿por qué te quedas con este secreto? Dile al público, ¿qué tan rico está esto? Está muy bueno. Buenísimo, amigos, está dulce, muy, muy dulce, muy rico. No sé si estoy saboreando. Es dulce de leche, de cabra, este, una. Yo me voy a llevar este, por favor. Este, me encantó que, pues son varias, no nomás es una, para repartirla con la familia. ¡Miren nomás! Me lo estoy inmortizando. A ver, yo le creo que venga ahí. ¿Sigues tú? ¿No? ¿Sí? Vamos a darnos un masaje acá, amigos. No, no, mira tu cabeza, mira tu cabeza. mira nada más. Mira, mira si quieres, acá de rica, por aquí. a mí los chavos vengan, les va a gustar, no querían, y ya cuando les dicen, ay que padre, así le dijeron a mi hermana, así le dijeron a mi hermana, te va a gustar y tiene 10 hijos. Así le dijeron a su hermana, y ya después resultó con 10 hijos. Me traen bien elevado aquí, miren amigos. No que no, Es nada más para que te relajes, ya se te hace. ¿Y dónde están? Esa no viene incluido con este. Ah, pues es que ahora la hay. No viene incluida la novia. Intento pues, también esto es lo que me va a llevar, les presento. Estas cositas curiosas, miren, presentelas ustedes. Estas son imáncitos aquí tradicionales de Morelia. Qué bonitas miren, ya miren nomás, bonitos los viejitos de aquí, Morelia, la parroquia, la catedral, cuál es la parroquia, y acá también la catedral Morelia. Ustedes me están dando unas ideas muy buenas, que, ¿qué tengo que hacer a la chica? Ah, sí, tú le llegas con el, le llegas con el aparatito este, que le llamamos piojito, masajeador, y tú le vas a decir, mira, te voy a hacer, te voy a, eh, inclina tu cabeza, te voy a hacer, y así vas, así como yo te voy a hacer, suavecito, sin nada, así me vas a hacer tu amiga, así viene mi, suavecito, que se relaje, ya cuando se ronca una media hora, que ya se le quite, ya despierte, le dices, ahora sí hazme tu amigo. Es que llegan unos y le hacen, no, se muestran así le hacen. No, me divorcio inmediatamente, hace eso mi mujer. me divorcio, y así usted la conquistó a ella? No, ella es mi mamá, ella es mi mamá. Ay, que joven se ve señora, mire nomás, hasta yo ya le iba a tomar el número, y yo también, eh, ¿qué crees? Buen cumplido, mira, vengo, los Big Vlogs, ven aquí, mira, Charanda, para que te pongas bien happy hoy, ¿Ese Charanda tiene alcohol? Sí, ese es destilado de caña, es destilado de caña, tiene alcohol, y tomando demasiado, sí puede emborracharse, ¿o no? Ya ves Juan Antonio, no, no. ¿Tienes el dulce, como dijiste, ate de guayaba? Ate de guayaba. Algo así. Vamos a ver, fue uno de los que me... para cenar y para almorzar, porque ya ves que con este estamos almorzando como a las 3 de la tarde, para pagar calos, yo creo que me vas a dar uno de esos. No amigos, que divertido está aquí la verdad, este mercado está muy alegre el día de hoy, aquí toda la gente echándole muchas ganas, y nosotros también pues, siendo parte de este comercio, así que, sigan viendo, sigan viendo, a ver, le termine esto por acá, a ver, un dulce típico, que normalmente se llevan de aquí, mira nomás hago dos big vlogs, en acción, a la verdad, es muy buen muchacho, corre y síguelo, por favor, suscríbete en su canal, es buenísimo muchacho. ¿Cómo ves tú aquí el mercado? Está muy bien, está muy chido la verdad, mucho dulce alrededor, sí, está muy gran todavía, y surtido, y surtido, de todo, tienen de todo amigo, a mí lo que me fascina son esas, de cobre, pero yo tengo un plan para, yo tengo un plan de esto de cobre, yo tengo un plan, amiga, prácticamente este dulce por favor, que está, aquí, es como fruta seca endulzada, fruta seca endulzada, ajá, incluso fíjate, se ve la cáscara, ajá, es una naranja seca, sí, endulzada, tengo, por ejemplo, este, es chila cayote, tengo camote, calabaza, piña, higo, y naranja, bueno, ahora sí amigos, vamos a darle un tour aquí a la tiendita, ok, empezamos con rompope, ajá, o a totonelil, ajá, es el a totonelil, es el rompope de sabor, tengo los borrachitos, las morelianas, que es cajeta tostada, tengo la charanda, que es destilado de caña, tengo el dulce de leche, así, el ate, es como este, así grande, las cocadas, que es coco, con miel, a ver, por acá, tengo el rollo de guayaba, tengo este, que es casero, tengo la cajeta, así individual, tengo las bolitas de tamarindo, el ate así, las bolitas así individuales, estos son de prueba, ¿verdad? ajá, que es el ate con chile, la cocada y el ate, puedo probar, si, claro, esta es la cocada amigos, entonces, híjoles, perdóname, ok, crujiente, muy, muy crujiente, dura, dulce, y este cual es, perdón, el ate, ¿ate? ajá, parece gomita de mascar, ¿está bueno? sí, ¿está bueno? porque es de varias frutas, tiene comida, ok, bueno, yo me llevo este, y te agradezco, cuando Big Vlogs, ¿dónde vamos? pues a la casa, no, ahora sí, ¿dormirnos o qué, o qué planes hay? hoy pues, ¿todavía quieres seguir? pues vamos, sí, hay que seguir explorando, ok, ¿conocen puré, pero? no me diga que usted es tita de allá, allá hay sobrinas o tías, allá en puré, no vaya a ser mi tía usted, digamos madrina, ¿verdad? ya es mi madrina, digamos madrina ya, este, bueno amigos, también vamos, ya probamos los dulces, ahora vamos a probar las bebidas, yo he buscado algo pequeñito, así, pequeñito, algo ligero, aquí hay bastante, ligueros, los corcitos pequeñitos, mira, ¿cuál me recomienda usted? membrillo, manzana, membrillo es muy tradicional, este de zarzamora, pera, ciruela, tejocote, ciruela, y hay de manzana también, yo creo que el de tejocote, porque tejocote es una fruta ya rara, ¿no? ya como que, no, pues si se dan los tejocotes, pero nomás cada año, ah, con razón no se han visto, donde hay arbolitos, un tejocotito ahí, por favor, un brinca para atrás, sí, aquí ya tengo 33 años, de trabajar en este mercadillo, ¿cuánta gente quiere invitar? pues que sigan de todos los países, vienen aquí a visitarnos, un cocote, mira, de cocotas ahí, miren, y ya no dice, ¿se puede tomar aquí? sí, ¿no? ¿sí se puede tomar en vía pública? es un licorcito de frutas, de tradición, ¿no me dice nada la policía? no te pasa nada, imagínense cómo está mi corazón ahorita, bien dulce, bien dulce, estás amargado, porque estás agarrando dulces, hoy nos va a dar, no ahorita, este salta para atrás, va a solucionar, igual que tu señora, saludo, bueno, hay que probar este de aquí, porque, pues, ¿quieres darles poquito? ¿a ellos? te doy un batito, ajá, y amigos también, vamos a que compartir, a que compartir, mire, si estuvieran ustedes aquí, pues también les diera, ¿verdad? gracias, ¿quién quiere? un traigo, una probadita, a ver, salud amigo, salud, 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 y para el amiguito, no lo quieres probar, si pega y sin borrarse, oye, ¿por qué no me dijo que se iba a pegar? sí, ay, pero mira, eso calienta el cuerpo, ¿qué es como anda? la energía, en verdad, trae buenas vibras ahorita, ajá, a ver, lo bueno que yo me pongo bien feliz, ajá, me pongo bien feliz, no es lo importante, ay, esta yo creo que me la llevo de recuerdo, que siempre debemos de ser felices, la verdad sí, Dios nos manda de tos, pero la felicidad, y que, el chalaflo, ay, amigos, pues sí, está, está dulcecito, el tejocote, luego se siente el sabor, el alcohol es de 18%, 18%, es por eso se siente el golpecito, un poquito, ¿verdad? pero, ¿qué tal? estuvo muy rico, ¿verdad? muy rico, riquísimo, como eso ella, se siente calientito cuando se lo tomas, llega el estómago, pero, muy bien, por ahorita yo nomás me llevo, es, bueno, ese ya, porque si no, quedará que me quede dormido aquí, y yo creo que no permiten, ¿verdad? acampar aquí, pues, mejor allá te sientas en el jardín, y un, y si dejas acampar, y allí que te cuiden, porque no, de dejar la camarita, porque ese cualquiera se lo levanta, para hacer un vlog, un video también, donde comentarle a ellos mismos, bueno, le agradezco mucho, buen día, hasta luego, eso es lo que me gusta mucho, dice Morelia Michoacán, y me va a dar un masaje, que andamos muy mal con los nudos, casi siempre estoy editando en el computador, y no tengo un buen masilla, no sé, como que estoy ahorrado, tira, aprovechando los dos, y, está bueno, yo solo puedo, no, la verdad, si se siente bien la nube, si, 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 aquí, ven por favor, doctor, él es fisioterapeuta, ah, pues si, vas a tener que ir, ¿qué piensas de esta herramienta aquí, para los nudos? estaría bien, vamos a, después tiene que probar, estaré muy estresado, desde aquí, desde aquí, muchas gracias, nervioso, y luego mira, así dice una señora, ¿cómo? para que desde aquí, con los dedos, así, estaré muy estresado, yo creo, ¿sientes? ahorita que me hizo aquí, se siente bien a gusto, todo, 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 todo aquí, y uno en la noche, así, ándale ahí, ándale ahí, así le hacen a uno, los que dan masajes, a ella ya se le antojo el masaje, también creo, la gente de ahí, va a amar este video, y usted es parte de esto, y me aconseja, en el video, que hagan sus ejercicios, sí, se tiene que tomar su mezcalito, de tejocoste primero, para que le sirvan las articulaciones, ya que se relajó, se compra su masajero, y viene aquí, con madrina, por favor, y aquí gratis, el masaje, pasen, fue incluido, bien incluido, pasenle, pasenle, aquí obtenemos la mejor oferta, esta calavera, bueno amigos, para sus altares, para sus altares, para sus altares, pasenle amigas, pasenle, ahora sí, ya la dejo trabajar, porque sí, nosotros nos despedimos, amigos, gracias por mirar este video, y nos vamos a ver, en la próxima aventura, así, así le voy a dar, ¿verdad? así, sí. Chau.